No estoy enterado de los pormenores, por eso es el motivo de mi llamada. Para poder enterarme, por supuesto, periodísticamente, le repito, me identifico. Yo soy Manuel Ángel Cáncer de Ventura, yo tengo mi radio aquí en Palpa y también soy corresponsal de RPP. Le llamaba para saber del tema, enterarme de los pormenores, de lo que le ha pasado a usted, me relataba incluso, Víctor, que en las afueras de un canal local del señor Víctor Raúl Espinosa, que también es mi amigo, lo conozco, había tenido usted un percance. Quería saber al respecto si es que se puede, por cierto, ¿no? Ah, no, sí, sí, no hay problema. O bien, eso tendríamos que conversar personalmente. Correcto, no hay ningún problema. Ya, usted vendría en Nazca y podemos, me llamaría y tal si tú nos podemos comunicar. Claro, no hay ningún, si usted lo prefiere así, yo no tengo ningún inconveniente. Solamente que yo trabajo, yo trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No sé si luego del horario de mi trabajo pudiera yo viajar a unos tres días, o en todo caso, un fin de semana. No sé cuál es más, cómo es más cómodo para usted, Guadalupe. Ay, ya, no, para mí puede venir el momento que usted desea, porque a veces yo quiero enseñarle videos, quiero enseñarle pruebas. Ah, qué bien. Ya, para que saque su prensa, su, ¿no? Y se haga saber a su pueblo que es su provincia de Guadalupe, también tiene Nazca. Claro, claro. Porque las cosas que están pasando son muy delicadas. Ay, carambas. Con estas personas. Uy, uy, uy. Porque me dijeron que este señor, bueno, estamos refiriéndonos a la persona del que se identifica como César Soriano, que dice ser arqueólogo, pero además con otras personas, tengo entendido. Bueno, porque él sigue difundiendo a través de las redes sociales. Yo soy conocedor algo de este tema, conozco algo del tema, y lo que está mal es que él ande mintiendo a la gente. Hay cosas que miente y miente, y pues eso me parece, no me parece bien. Me parece que no es nada profesional, menos viniendo de un arqueólogo, como dice ser él, diciendo que ha descubierto cosas, y que realmente que... Hoy día, por ejemplo, acabo de chequear un video que dice que está en una cueva, que donde hay ya la entrada, dice a lo que mostró yo el mantilla, lo cual es falso. Lo conozco también a Yois. Ha mostrado una entrada que dice que ahí es donde están los tridáctilos. Y me parece, pues, que miente descaradamente, ¿no? Claro, y no, y lo peor, que cuando encuentra objetos barriosos, lo negocian. Ah, caramba. Entonces, esas cosas están prohibidas, es un delito. Por supuesto. Oye, ni siquiera tiene un patrimonio, nada tiene que ir a formar un patrimonio que es la provincia de Nazca. Pero yo le dije, si ustedes han venido a hacer algo bueno por el pueblo, también que el pueblo se entere. Pero ellos no han querido, nada más está bueno, no tiene nada, la persona Gustavo Córdoba. Y han sido mandado, según me dice el arqueólogo, que esa persona está mandada por la inteligencia de la mafia grande. ¡Guau! Bueno, algo, entonces ya es otra cosa. No, no, claro, claro que sí. Y yo le agradezco sinceramente. Sí, dígame, le escucho. Por eso cada provincia tiene que saber qué es lo que está pasando en su pueblo. Por eso no quiere Nazca, y yo informo lo que es la provincia de Nazca. Bien, bien, me parece muy bien. Exactamente. Sé que ha estado por acá, por Palpa también, por la zona de los petrolinfos de Chichitara, por la zona de Guayurí, donde también ha dicho una serie de sandeces, de mentiras, que no concuerdan con la realidad, ni mucho menos con los conocimientos que debe tener un arqueólogo, ¿no? Está diciendo que debajo de la ciudad perdida de Guayurí hay otra ciudad más. Yo no sé con qué criterio puede decir eso cuando él nunca ha hecho un trabajo científico ahí, viviendo así, Verónica ha estado tiempo excavando ahí, nunca ha hecho nada. El propio Giuseppe Orificio no ha hecho nada parecido a esto. Y me parece algo fantasioso, irrisorio, y hasta de cierta manera de sorprender a la gente diciendo cosas mucho menos viniendo de un arqueólogo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahora yo digo que todavía no está preso, porque acá el Ministerio de Cultura de Nazca ya sabe que está preso. Porque justamente eso hay que investigar, está preso, o hay que estar suelto. Porque ahí la otra persona, Gustavo Cocho, maneja todas sus cosas. Maneja celular, maneja todo, y lo tenía dominado al arqueólogo. Porque hoy he visto una publicación que dura cuatro minutos, donde él dice que ha encontrado la cueva de los triátilos en el Cerro Millonario. Y lo cual es falso, pues eso no existe. ¡Falso, falso, falso! Falso, no, entonces me preocupa que alguien que esté viniendo así, esté sorprendiendo a gente aquí en Palpa, ha venido por acá, y bueno, no me parece nada bien eso. En aras de la verdad, periodísticamente hablando, eso no me parece muy bien. Claro. Se habla incluso de que pide dinero, que le dan dinero, eso es peor aún. Ah, sí, pues, y ahora hay un señor hipólico, que es biólogo, también apoya a esta gente. ¿Ah, sí? También, pero es falteño. ¡Guau! Según dice falteño. No le puedo creer. Ah, sí, hay muchas cosas. Si usted podría venir a usted, a todos los que me entreviste. Guadalupe, perdón, no tengo su apellido. Si fuera usted tan amable, decirme su nombre completo para saber, por favor. Como le repito, mi nombre completo es Manuel Ángel Cáceres Ventura, periodista de Palpa. Quisiera saber el suyo, por favor, si es posible. Mi nombre es Guadalupe León. Guadalupe León, bien, Guadalupe León. Es un gusto conocerle a través del hilo telefónico. Y bueno, habrá la oportunidad, como dice usted, para tener más evidencia, sería una entrevista personal. Yo le agradezco este primer contacto, que para mí es muy valioso, porque periodísticamente tenemos que ir al fondo, la verdad, y con las personas indicadas. Y creo que usted es la persona indicada para que pueda dar su versión, su manifestación. Y lo que realmente usted aprecia, lo que usted ve, digamos. Exactamente, así tiene que ser. Porque realmente los objetos guadalupe son de cada provincia y hay que respetar. No hay que permitir, somos guardianes. Así es. No hay que permitir que nadie venga a atropellar ni estar guaqueando y sin permiso de nadie y llevarse los objetos. No es lo valioso que tiene nuestro país, en nuestro pueblo, en nuestro pueblo, en nuestro pueblo. Entonces hay que ser respetados. Claro. Lo que usted dice es sumamente grave. Y más aún, este señor más bien se pone la careta de estar en contra del guakerismo y todas esas cosas. Él sale como un héroe y hace lo contrario. Es por gastar con plata, plata, los demás, y es como el guapo. Ah. Así es. Bueno, bueno, bueno. Muy delicado lo que usted me dice y hay que tratarlo personalmente. Yo, a la brevedad posible, trataré de entrevistarme personalmente con usted. Le agradezco su tiempo en esta primera conversación. Muchas gracias, Guadalupe León. Y le repito nada más, mi nombre es Manuel Ángel Cáceres de Tura, periodista de Palpa. Gracias por su tiempo y estaremos molestándola para saber más oportunamente. Gracias, Guadalupe. Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias. A usted, buenas noches. Gracias.